Música Molina Aragón ha sido el lugar escogido para presentar el dosier de candidatura a la obtención a la Carta Europea de Turismo Sostenible por parte de miembros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inauguró el acto el delegado de la Junta para la comarca de Molina Aragón, Alfredo Barra. La presentación del dosier de la Carta de Turismo Sostenible, esto se ha recuperado o se ha intentado volver a recuperar a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y se ha considerado que es una forma para ver si podemos poner en alza todas las fortalezas y recuperar debilidades del territorio. Por su parte el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Santos López, quiso agradecer en primer lugar el trabajo desarrollado por los técnicos. En primer lugar lo que quería es agradecer a los técnicos que desde el año 2016 estamos recuperando lo que es la Carta de Turismo Sostenible. Es un trabajo importante que se viene realizando, llevamos ya más de año y medio con este trabajo y las personas de José Antonio como director del parque, del Alto Tajo y a Isabel y Lucía, que se han implicado enormemente ya que no teníamos recursos económicos, pero sí los mínimos humanos que teníamos en esta dirección provincial. Santos puso valor también los recursos con los que cuenta la comarca. En esta comarca, muy despoblada, a lo que yo ya lo diga, tenemos una serie de recursos, recursos naturales y otro tipo de recursos que hay que explotarlos, hay que saber cómo los organizamos y de esto se trata la Carta de Turismo Sostenible. A continuación tomó la palabra el director del Parque Natural del Alto Tajo, José Antonio Lozano. En esta federación vieron que había un factor, una herramienta que no se estaba ejecutando, que era el tema del turismo sostenible y iniciaron el proceso de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Con esto lo que pretendías era la mejora del turismo en los espacios protegidos y habilitar una herramienta de gestión a los gestores para poder trabajar con el turismo sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!